Teresa Fernández trabaja en los laboratorios clínicos del Hospital Pediátrico Provincial Mártires de las Tunas. En esa institución, su hija Susel cursa el primer año de la especialidad de neonatología. Durante más de seis meses, compartieron los mensajes del licenciado en enfermería Ricardo Rodríguez, el esposo de Teresa y el papá de Susel. Él luchó contra el ébola en Sierra Leona. En un reportaje anterior, ambas mujeres expresaron su orgullo por la noble labor realizada por Ricardo y la Brigada Médica Cubana en África Occidental. Él desde el primer momento que dio su paso al frente, nosotros lo apoyamos incondicionalmente. Y él es un héroe, nuestro héroe. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Y confiamos sobre todo en su preparación. Siempre le transmitimos eso, que nosotros sabíamos de qué metal él estaba forjado y que él iba a ser capaz de cumplir esa tarea. Y pues bueno, ya estamos esperándolo, que retorna victorioso. Hoy Ricardo se encuentra en las Tunas. En su cuadra, los vecinos le prepararon una calurosa bienvenida y no faltó la emoción. Hoy mis lágrimas son de alegría. Muy, muy feliz por tenerlo ya aquí victorioso. Como sabíamos que regresaría. Feliz de tenerlo a él, de tener todas las familias reunidas y sobre todo con el deber cumplido. Toda la población quería ir a atenderse a donde estábamos los cubanos. Lo que decían que donde estábamos los cubanos era donde la gente se salvaba. Un total de nueve médicos y enfermeros de las Tunas que combatieron el ébola ya se encuentran en la provincia. Ellos son un ejemplo más de la solidaridad de nuestro país. Gianni López Brito, LTV Noticias.